Hola y muy buenos días a todos, soy Fex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Last of Us, retomándolo desde donde lo dejamos. En las oficinas donde nuestros dos amiguitos se refugiaban, no sé cómo se llamaban, acaban de salir y yo personalmente no recuerdo el nombre. Y el objetivo de hoy es atravesar esta zona de bandidos para llegar al Puente Amarillo y poder salir de la ciudad. Así pues, sigámosles. Y que sea, lo que Mones Vol quiera. Ay, esa garganta mía, como la quiero. Bueno, yo creo que salimos de la ciudad, seguro. No creo que sea una zona tan especialmente larga. Sí, tendrá muchos bandidos, pero nada más, es lo único que va a tener, yo creo. Y a ver cuál de estos dos muere. O muere el niño o muere el otro. No sé, yo creo que uno de los dos va a morir. Lo veo, lo veo. Yo los veo muertos. Y si tú vas por abajo, yo voy por arriba. Por mis benditos cojones, pero no hay nada. Me cago en la leche. No hay nada. Ya podía haber, no sé, un botiquino o algo. Alguna cosa de esas guays que tanto molan a la gente, suministros. Los suministros molan. Salvo cuando vas muy cargado. Y ahora mismo no es el caso. No voy muy cargado de suministros. Aunque sí que tengo bastantes objetos. Eso sí, tengo cuchillas, tengo... Me voy a desenvolver bien ahora contra los bandidos. Ay, caño, me he callado. Digo, vamos a acabar con ellos en silencio. Y yo me lo creo. Yo me callo. Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que siguen en la ciudad? Sí, siguen en... Perfecto. Sincronía brutal. Le ha roto el cuello. Qué puto fiera. Bueno, no, no le ha roto el cuello. Es una dada. Le ha romper el cuello, sí. Anda. Adiós, ordenador. Ordenador al suelo. ¿Qué más hay aquí? A ver. Quita, bicho. Estoy buscando suministros. Suministros y no hay más. Ya está. Esto es todo lo que hay. ¡Ay! ¿Y ese tío? Había otro a la izquierda. ¡Ay, son infectados! Casi me ve. Están disparando infectados que vienen por ahí por lo lejos. ¡Ay! Me voy a curar, que me queda bastante poquita vida. Bueno, poquita vida no me queda la mitad, pero... Conviene tener siempre toda la vida y más aún cuando te enfrentas a gente con pipas. ¡Ay! Me viene un estornudo. Está ahí. Si pienso en él, no vendrá. O sí, sigue bien este. No lo puedo evitar un momento. Joder, me cago en satán, tío. Antes digo que no lo puedo evitar y ¡pum! Se me va. Me ha cortado todo el rollo. No voy en la puta. Qué asco de estornudo. ¿Oís eso, chasqueador? A mí lo oigo, pero no veo nada. A ver, me va a venir a mí. Estoy seguro. ¿No? Uy, ¿dónde está nuestro amigote? Por Dios, molerlo a tiros ya. ¿Cómo? Cago en la puta de oros. Pero al chasqueador lo han matado o no. Joder, es que es difícil pasar, ¿eh? A lo mejor tendría que haber pasado sin más por aquí. En plan, no sé. Uno fuera. Vale, fuera luz. Dios, cóctel molotón. Qué bruto, ¿no? Estoy muerto. Estoy más muerto que... Estoy muerto, simplemente. O sea, me queda poquita vida. Ocúpate tú, ¿vale? De ellos. Yo mientras me voy a curar. Muy bien. Ahí, perfecto. Pero no, vamos a dejar el... Dios, qué mal, qué mal, qué mal. No soy bueno a corta distancia. Ahí va, dos. ¡Mierda! ¡Cóctel molotón! Dios. Viene el otro por detrás, el hijo de puta. Y yo me voy... ¿Qué voy a hacer, tío? ¿Me van a matar? En el momento en que me han pillado ya me tendría que haber dado por muerto. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ay, tío! ¿Le voy a meter a este? No, a este no hace falta meterle. A ver. ¿Dónde están los hijos de Frutti? No podrás esconderte siempre. ¡Ay! ¡Dios! ¿Dónde está el hijo de puta? ¿Dónde está el disparo? Vale, ya lo veo. No le voy a poder dar. Por los dioses. Y hay otro más ahí dentro. No sé si lo estáis viendo. Lo cual me equivoco. Yo solo sé que me voy a morir. Que no me puedo hacer más botiquines. Ah, pues mira, sí. Sí que puedo. Otra historia es que luego puedo hacerme más. He dejado una bomba y no me he dado cuenta. ¡Dioses! No hay que dejarles que me susparren. ¡Pa, pa, pa, pa! No sé ni con quién lo estoy pegando. Yo simplemente lo doy a cuadrado. Y que Joel haga el resto, que es muy guay. Bueno, ya está. Somos así de guays. Lo tenemos más grande que ellos. A ver si ahora podemos pasar en silencio. Y tal. Uy, que viene por detrás, ¿eh? ¿Y aquí qué pasa? ¿No hay nadie o qué? ¡Ay, qué fiera! ¿Lo habéis visto, tío? Con una mano ahí. Sin mover los... Lo que vendrían a ser los... Los antebrazos, no. ¿Cómo se llamaría? La parte anterior del brazo no la ha movido. ¿Se la ha disparado en plan Clint Eastwood? ¡Qué bruto, tío! A lo Clint Eastwood. Vamos bien. Sam, vámonos. Venga. Vamos. ¡Vamos! Vamos. ¡La mierda! ¡Venga, venga! ¡Elly! ¡Ya tengo! Vamos a subirlo. ¡Vamos a tirarla! Lo siento. ¡Nos vamos! ¡Qué! ¡No! ¡Qué mierda es esta! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Oh, joder, Henry! ¡Mierda! ¡No nos sigamos! Hijos de putares ahora. Puto desgracias. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Nos dejó aquí tirados el desgraciado de él. Hemos hecho un ruso en toda regla. ¡Nos ha pasado todo! ¡Qué hijo de puta! Yo que me esperaba que se muriese o algo. Y coge el hijo de puta y nos deja tirados. ¡Qué cabrón! A ver. ¿Cómo hacemos ahora? ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda puta! ¡Qué cabrón satán! Ahora, además hoy yo no estoy sigiloso, ¿eh? Para nada. Pues toma, cebollazo, que te mete, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Gilipollas! ¡Que tú eres invulnerable! ¡Déjame en paz a mí! ¡Dioses! ¡Me disparan! ¡Me revientan, más bien! ¿Te mueres ya o no, hijo de puta? ¡Joder! ¡Se le ha costado! ¿Qué podemos sacar de qué? ¿De estos tíos? O de aquí en general. A mí no me importaría un botiquín o dos. Esto lo digo. Estamos un poquito chungos de vida. Y de botiquines. Mira, tenemos drogas. Tenemos drogas. Ah, que esto es como su almacén secreto, ¿qué? ¿Alguna mierda así? Pues vaya mierda de almacén. O sea, no hay nada. Como quieras sacar algo de aquí, está jodidísimo. Es que no hay nada. No hay absolutamente nada. Un ladrillo, si quieres. Me lo voy a llevar porque no tengo nada para distraer enemigos. Y parece que hay algo. Ah, no, claro. Podemos usar el carrito. Vale, vale, vale. Bueno, podemos usarlo. Y se supone que nos podemos subir en él, ¿no? A veces igual podemos usarlo. Para llegar arriba. Es una pequeña idea, ¿no? Que no creo que funcione. Es decir, verdad. Pero, por probar, tampoco perdemos nada. Vamos a probar a ver si podemos subir aquí. No, imposible. Pero es todo guay poder subir arriba. De hecho, yo creo que se podría hacer. Pero no se me ocurre el cómo. Vamos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Quería que podría haber saltado por encima y no. ¡No discutas! ¡Melly! 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 ¡No! ¡No te tengo! ¡No! Sopica. Me ha doliado hasta a mí. ¡Henry! ¡Está despierto! ¿Eh, tú? Estamos vivos. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿A ti qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Ey, ey, ey! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades. Y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Bien, pues vamos. A ver si llegamos para hoy. Eh, vamos a registrar esta zona. Me vendría bien es un puto botiquín. Y, ¿hasta dónde hemos llegado? ¡Hostia puta! Desde allí. ¿Qué dices? Pero si el puente está en Mordor. ¡Re Dios! Me cuesta creer haber llegado desde ahí. Y seguir vivo. No sé, quería que estaríamos casi al pie de la ciudad. Y todavía tendríamos que correr un poco o algo así. Pero no, chico. ¿Qué coño era eso? No lo sé, pero me daba asco. Ay, no tenemos trapo. No podemos hacernos medicina. Ay, por Dios. Yo voy a correr un poco más. Lo sé, eso. Bueno. No parece que haya gran cosa por aquí. Imagino que dentro del barco habrá algo, digo yo. Voy a decir un creeper. No, un creeper no. Un chasqueador. Creeper va a haber aquí, sí. Como aquí hubiera creepers. El combo de la muerte, macho. ¡Antipartículas! Me parece que me han dado un trapo. No estoy seguro. Sí. Voy a hacer un botiquín. Me lo voy a hacer. No lo voy a usar. Ahí vuelve el estornudo. Tengo tiempo a mutear el micro y seguro que me habéis oído e inspirar profundo. Pero me he quedado más a gusto que para Dios. ¡Uh! Delicioso estornudo de... De los dioses. Y yo, él corre un poco más, por favor. Por favor, te lo pido. Cómo odio estos momentos, tío. De no poder correr. Cómo los odio. A ver qué hay por aquí. Mira, veo algo tirado en el suelo. Si lo estáis viendo. Tiene pinta de que va a ser un colgante de... Ah, pues no. Es una botella de alcohol. Vaya mierda. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Pues venga. Estire, hijoputa. Ah, que hay que mantenerlo... No. Tengo que pulsar muy rápidamente. Seguramente me he dejado algo de coger por ahí, pero... ¿Qué se le va a hacer? Tampoco me apetece estar explorándolo todo ahora, la verdad se ha dicho. A ver si salen ya los chasqueadores y por ahí, que seguro que hay alguno. Hace mucho que no nos enfrentamos a ellos. Aunque los hemos visto, hace muchísimo que no combatimos con un chasqueador. Yo soy más chulo que un 8. Mira, 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 mira. ¡No! Uy, 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 uy. Piezas estarán oxidadas, pero... Oye, eso que nos llamamos. Mira, hay un collar de luciérnana, un colgante de luciérnana. Robert Riggert. No me dicen nada de esos nombres, pero... A lo mejor son los creadores del juego, o alguna mierda del malo. No sé, no me dicen nada de esos nombres. Pues vamos nosotros por aquí. Es lógico y normal, es una culata mona. En ese caso, espérate que quiero mirar el final de esto. A ver si hay algo, vale, no hay nada. Mira, aquí hay una... Puedo pasar y despejar la puerta. ¡Qué pedazo de rata! Pues venga, pasa mona. Grrrr... ¿Y los otros hijos de puta qué hacen? No hay nada por aquí para coger ni nada. Tiene que haber algo. Un suministrico rico o algo. Pues no, no hay nada. Pues vamos por aquí, oye. Sigamos a Ellie. ¡Ay, mira! Esto es un almacén ahí, estanterías. A ver qué hay para mí. Veamos, veo azúcar. Azúcar, drogas... Y celofán lleno. Estoy lleno de celofán. Pues entonces... ¿Qué puedo hacer con esto, tío? Como no me mejore el arma... Vamos a meterle unas tijericas. Una para poder cogerlo. Y de esto vamos a hacer otro. A ver si lo uso. Someday. Podría haberlo usado, supongo, con... Con la camioneta esta, con el... No, no me sale la palabra. Coño, con... Me saldrá con el coche de los bandidos. 50 pedazos de piezas. ¡Guau! Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo. Mieres donde mires a infectados y no infectados intentando matarte. La humanidad ha vuelto a la cadena de alimenticia. Bla, 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 bla. Luego un montón de noticias aquí. Gente que se pierde. Más grecia. Joder, si son las mismas noticias no hay otra vez. Qué hijos de puta. Vale, pues ya está. Aquí no hay nada más. Si no, se puede avanzar por ahí. Nos hemos llevado 50 piezas. Así que me imagino que pronto habrá... Una mesa para mejorar objetos. Junto con unas tenacillas de estas super guays. Para mejorar aún más los objetos. Y yo, el que no corre, no quiere correr. Pues nada. Iremos a velocidad normal. Qué remedio nos queda. Venga, ánimo hermoso. Tú puedes. Veo un motor. Me falta ver la balsa. No se puede desatascar ni nada o qué. Mira, mira, mira. Esto es. No hay nada más. Tiene que haber algo más. Pero ya tendría que estar resaliendo sin agua, digo yo. Pues igual esto no se sale en agua. Ah, vale. Más agua al otro lado. Iré a echar un vistazo. Tú vigila. Pues venga, vamos. Joel. Hermoso. Uy, 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 uy. Esos hongos. ¿O no son hongos? No, no son hongos. Es que ya sabéis, dan un miedo los chasqueadores y tal y cual. Increíble. A ver, hay una puerta ahí arriba. Eso es un chasqueador. Creo que yo he oído. Esperate, me voy a curar. Mira, 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 mira. Están aquí, están aquí al otro lado. ¿Merecerá la pena? Espera, tengo que equipar la escopeta. Mierda. Mierda. Bien. Bien. Uno fuera. Vamos. en silencio. No haga ruido. No haga ruido. ¡Uf! Menos mal que son ciegos. ¡Dios santo! ¡Qué tensión! Hombre, casi podría haberme ahorrado el botiquín, pero claro, imagínate que me empiezan a atacar. Bueno, me empiezan a atacar y los chasquadores están matando un golpe, así que me hubiera dado un poco igual, ¿eh? Pero bueno, así nos llevamos más suministros todavía. Voy a encender la luz. También la apago. Ahí, muy listo de mí. Vale, perfecto, perfecto. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Oigo más chasquadores! ¡Soy un chasquador, eh! Eso no ha sonado precisamente como Eli. De todos modos, ¿cuántas piezas tenemos ya? ¡Ay, no puedo verlo, claro! Tengo que estar en un banco. ¡Qué putada! Velocidad de fabricación, velocidad de curación, desvío de las armas. Que esto no sé para qué sirve. Bueno, lógicamente para evitar el desvío de las armas, ¿no? Parece lógico. Tijeras y celo. Perfecto. ¡Vámonos, venga! ¡Ay, que yo él no se pueda agarrar! ¡Qué tontín! ¡Venga, vamos por aquí! Hay que llevar esto y no sé, habrá que hacer que la gente venga... No, hay que cruzarlos hasta la derecha. ¡Ay, pero vamos a tener que hacer dos viajes! ¿Qué me dices? ¡Venga, Eli, mona! ¡Sube! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espera. Un poquito más aquí. ¡Qué poco me gusta esto de usar la balsita esta! ¿Sube eso o no? Ahora. A ver si queda combustible en ese generador. ¿Yo no puedo subir o qué? No, no puedo subir. ¡Hostia! ¿Estás heavy? ¿Y ahora me ayudáis a subir, no? Hola, Neito, ayuda. ¿Me ayudáis? Parece que nos ha dicho algo, pero no se le ha oído mucho. Vale, pues parece que habrá que seguir por aquí. No se puede apagar. No quiero que me sigan. No, parece que no se puede apagar ni nada por el estilo. Un recoveco por aquí. Mira. Los alicates y muar drogas y más cosas. Muchas cosas. ¿Cómo molan las cosas? ¿Cuántos alicates tenemos ya? ¿Tres, me parece? Una cosa así. O vive todavía. Nunca se sabe. ¿Lol? ¿Y esto? ¿Una recortada? ¿Qué es heavy? ¡Paga! ¿Cómo mola? ¿Escopeta recortada, tú? Me gusta más la normal. La recortada siempre me ha parecido bastante gay. Es como, no quiero tener una escopeta entera, así que utilizo una recortada. Bombas mejoradas. Vale, perfecto. A ver, estoy lleno de algún tipo de material. De celofán, así que vamos a ver si construimos algo. Con él. Una cuchilla, por ejemplo, que no tenemos todas y conviene tener muchas. Vamos a hacernos un botiquín también. Ahora cogemos esto. Y miramos por aquí. A ver si hay algo, además de cucarachas en la pared. Y esto se ha ido por el otro lado. Imagino que mirara al final a ver si había algo, pero yo no he mirado. Uy, mira, aquí tienen camiones de juguete. Me llevo esto. A ver qué hay en el armario. Drojas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Parece que no hay nada. Ay, mira, mira, mira. Por aquí hay patatas fritas. Bueno, en realidad son explosivos. Pero bueno, pasan por patatas fritas. De cualquier modo yo me tendría que ir despidiendo ya, que se me empieza a acabar el tiempo. Y si empezamos ya con la zona de los infectados, pues esto se va a alargar demasiado. Así que, pues nada. Como digo, me despido ya. Frente a la puerta está la verja de madera. No, de madera no es. Puto idiota. Es una verga de hierro. Es una verja de hierro, no una verga de hierro. Pero eso es otra cosa completamente diferente. Ni puto caso. En fin. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de las tofas. Hasta luego.